Hola chicos, hoy PortAventura cumple 20 años y hemos venido al parque para ver todas las novedades de este 20 aniversario y para hacer un repaso pequeñito a la historia que nos ha acompañado durante nuestra infancia. Así que ya sabéis, si queréis saber todo lo nuevo, venid con nosotros. Bienvenidos a Coster Concept. Celebration, PortAventura Ahora no quiero descender, hay un camino que me hace volar Un viaje por las estrellas, dame la mano y no mires atrás Si más allá de las nubes se experimenta la felicidad Tu corazón siente sus latidos Hola chicos, hemos venido a ver la primera novedad de este 20 aniversario de PortAventura y es Ice Age The Ride, una atracción que está basada en la película de Ice Age y sobre todo está dedicada a los más pequeños. Venid a verla aquí, en Polinesia. ¡Oh, guay! Celebration, PortAventura Come to the stars Celebration ¡Oh, guay! ¡Oh, guay! ¡Oh, guay! ¡Oh, guay! ¡Oh, guay! Se ha realizado un mantenimiento exhaustivo de todas las atracciones como por ejemplo en el caso de Stampira que han puesto una estructura nueva durante toda la primera parte del recorrido y como en Tomahawk, donde han puesto trenes nuevos. ¡Oh, guay! 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 No hay nada mejor para celebrar el 20 aniversario que contar con un montón de espectáculos y animación de calle. ¡Oh, guay! 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 Set me free, honey, 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 come to the stars, celebration, portaventura, come to the stars, celebration, portaventura. Ahora no quiero descender, hay un camino que me hace volar. Un viaje por las estrellas, dame la mano y no mires atrás. Si más allá de las nubes se experimenta la felicidad, tu corazón siente sus latidos en los confines del amor y sol. 20 paraísos, 20 sonrisas, 20 besos verdaderos, 20 gotas de amor, 20 paraísos, 20 sonrisas, 20 primaveras juntos, 20 órbitas al sol. Come to the stars, celebration, portaventura. Come to the stars, celebration, portaventura. Nan, 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 nan